Muy buenas a todos, soy Mario Echi, bienvenidos a otro capítulo de este asesino, otro directo que luego subiremos al canal, vamos, hay esos dos puntos, tenemos que acabar con un tipejo, ahora vamos a ver quién es Diocles, ese, con él, así que vamos a seguir Uno, ese sí, creo que hay que acabar, hay mucha gente, qué bien Nivel 33, qué jodido También la tienes, uy, me quemo Vaya hombre No tiene venenas, ay, te lo he envenenado No hay frame Vaya Bueno, tenemos que encontrar uno de los artefactos que nos dijo Pitágoras, porque no sé dónde puede estar, vamos a ir aquí a esta zona y te toca investigar, así que Vaya que está aquí el herrero, vamos a aprovechar a vender Vamos a ver ¿Qué se te ofrece? ¿Lo han visto que está en el mar? No hay ni detalles, hueso, no hay ni detalles, no hay ni detalles No hay ni detalles Hay que estar en el mar, esto hay ni detalles, no hay ni detalles, no hay ni detalles vámonos bueno vamos a investigar mira un caballo ahí va que me lo llevo por aquí podemos ir no tengo más pistas más que que uno de los artefactos está por aquí entonces, uff, esto puede ser así, suerte está ahí no, mira, un toro un toro ¿un toro? bueno, este no me va a dar tastas joder, hostia bueno, este encima le voy a quitar nada le voy a quitar nada y él me va a reventar, claro jaja, torito bueno y luego vean vendrá el resto de la manada, claro hostia vamos a ver por culo al toro paso de ya me tuve que enfrentar a un jabalí y aquí ya no es para mí vamos vamos joder, que caballo yo que más vida, tío ¿por qué no? no vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver caballo del pescador, que me atacáis, rancios estoy buscando pistas del fragmento mira, sincronización ahí, vamos a hacerla, vamos a subir ahí, ya tengo un viaje rapidito esto está arrasadete aquí se han liado a hacer costillas y se han sido las manos vamos a sincronizar, para ver si mejoramos la percepción de Ícaro y a ver si podemos saber algo de dónde puede estar nuestro artefacto aunque nos da muchas pistas, ahora vamos a ponerla bueno, ahí tenemos la sincronización vamos a ver, esta no es la p, bueno, misión es esta ves, una cerveza está en Mesara igual tengo que ir por esta, ¿no? primero ahora con George, yo estoy en veocipes, yo en el 35 pero donde, claro, así a tum-tum, puf esto pues es una locura es que Mesara es un cacho, es un cacho grande como para ir bueno, pues vamos a ir conquista, campo de batalla, Mesara ¿qué se le va a hacer, no? pues vaya vamos a ir desblocando a la isla, es lo que, bueno tenemos otro, bueno, va a seguir desbloqueando un capítulo diferente, vamos de viaje fuerte de Dédalo pues vaya pues vaya Vamos a hacer una incursión así para entretenernos un poco, a ver si podemos hacer el mal o el bien, depende de como lo mires. Venga, vamos para arriba. Voy a ver que andamos justos de poder de asesinato, salvo que usemos eso, no sé si me convence pero bueno. ¡32! ¡Uy, un montón de people! Tienes una lanza, si no es una lanza estoy acabado amigo. Una fiesta tiene montada, ¿eh? ¿Están todos juntos? No. Vale, mira, porque no le puedo matar, pues no le quito suficiente. Con lo cual estamos un poco jodidos. Para matar en sigilo quiero decir. Hay que hacer así pero así gastamos poder. No, es que no me convence. No. 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 Fijate lo que le quito, nada… fraser, no te he visto, buenos días, el fallout no, no me gustó el 4, el red dead si, a ese le vamos a dar fino fino vay hambre, ahí va que todo dios, que sea lo parda, salta, salta loco, no saltas, en otro momento saltas y ahora no que buenos días precisamente por eso, pero bueno, es que a mí los online no me terminan de convencer y el 4 me defraudó un poquito vamos a hacer aquí qué pasa aquí este trabajo promete ser peligroso y podríamos morir mi trabajo es así siempre este trabajo se trata de poder gobernar gordina iniciando una guerra las guerras cuestan dragmas y vidas conozco el precio una guerra será devastadora, pero en el fondo es lo que necesita gordina y qué tenías pensado represento al consejo de la mule y de acuerdo con nuestro código, al perder una guerra, el consejo elige al próximo líder yo y deben rodar cabezas para ponerlo todo en marcha sólo una la de un heraldo de festos que ha venido de visita a firmar la paz con gordina sin duda su muerte garantizará que la única opción para gordina sea la guerra y mi paga tus esfuerzos serán recompensados generos que voy a la familia comenzaré esa guerra por ti pero antes necesito información antes de comenzar la guerra necesitaremos que debilites gordina destruye sus suministros roba todo lo de valor que tengan y mata a ese malaca seraldo que está de visita donde encontraré al heraldo de visita este hombre de paz se aloja por la noche en la casa del líder y de día deambula por gordina si lo matas la responsabilidad de su muerte caerá sobre gordina háblame de los suministros que debo destruir para que no ganen la guerra hay que destruir estantes de armas y suministros en el fuerte de dédalo en el fuerte de dédalo hay muchos objetos de valor róbalos para perjudicar la maquinaria bélica de gordina comenzaré esa guerra por ti pero espero que sepas lo que haces llevamos tiempo planeando esto ven a verme cuando lo hayas completado todo vamos a ver vamos a ver bueno vamos allá maté al lo que está de visita Trabajo Bueno, bonito y barato Hostia, más peña también Anda, ahí encima aparece Éramos pocos y aparece el mercenario Muy bien Bueno, está aquí Te voy, maricón ¿Verdad qué? Con lo fácil que estaba antes Vamos a ver, dónde está ¿Verdad? Se vienta lo, coño Ahora Bueno, ya está Coño, este es que puedo matar Este es el de la bolsa de dinero Este si me lo cargo Baja la recompensa De mi cabeza El líder de Meseda Vale Este creo que es un mercenario Que debería de acabar con él No sé si podemos No Padre Podemos Esté Podemos 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 no lo tengo vaya hombre y lo que faltaba una pena ostras no 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 Va esto a la próxima, una pena ahora sí, ahora acabo con él dame el escudo ay, ardiendo ya hace un rato que va ardiendo, colega tomo, ala, otro ni tan mal vamos a ponernos esa pechera que nos han regalado combate, 24% de protección ni tan mal el mapa del mundo ¿dónde está el líder de mesera? mira que está ahí ah, puede que sea donde hemos estado antes ¿no? hay un montón de people ¿dónde está aquí el aguilucho? ahí está ah, puede que sea donde está No salí de esa casa Así bajaremos el poder del liderazgo Estarán vigilando Debo tener cuidado ¿Este qué? Me jodas que no Venga chico Puntería Allá arriba que te has puesto Baja Andarrey Bueno, tengo que subir ahí No te vayas Cambio ahora O sea, qué mal Vamos a llevarnos esto Aquí y aquí hay otro Me falta otro Que estará por aquí abajo, creo Y tengo que quemar un suministro No está, está fuera de la casa, ¿no? Coño, si es otro Ahí arriba Y me falta quemar Ya está Me he arribado Vale, poder Debilitado Perfecto Ni tan mal Ni tan mal Esta es la chunguilla Que hace que al principio Cuando entra en el pueblo Vean, se lo está meando Vamos que abajo Lo está meando Pescando No sé qué le está haciendo Esta va a ser jodido Esta es la que está con un montón De chacha De ahí Bueno, 32 O sea, hay directos Acabar con él Hola, amigo Así sí Tita Entrar y salir Miembro del Esto es curioso Necesito mejor ¿Dónde estás? Que este me lo cargo Ya tengo Seré uno de los hijos Y el culto Será mi familia ¿Dónde está este? Ah, por este Vamos a ir Tres mil y pico Bueno, vamos a ver Y vamos a por ese Tres mil y pico Hecho Gortina es débil Y está lista Para un nuevo líder Loado sean los dioses Toma El pago Por tu esfuerzo El consejo De la Bulé Elige líder Tras una guerra Perfecto Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Dónde está A ver si puedo viajar rápido Soy muy amigo De los viajes rápidos Pero Leche En medio del mar Bob Esponja Pues Vamos a ir a por él A darle caza ¿Sólo? ¿Sólo? ¿F descripción de mi esposo? ¿Sólo? ¡Sólo! ¡Sólo! ¿Dónde tenemos que un viajecito así hasta aquí? Bueno, bueno, no. Este mollito está más cerca. Cogemos el barquito y le damos caza. Gracias. 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 Ahí tenemos el punto débil. Al ataque. Avanti. Tutti. A Tutti Jalobi. Uy, eso le ha dolido. No. Viene otro. Voy a esperar. Que pase algo así. Estamos un poco jodidos. Estamos un poco jodidos. Vamos. 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 Lo hemos hundido. Madre mía. Qué vestida. Vámonos de aquí. Nos están disparando. No. Ni tan mal. Oye. Vamos a ver. Que tenemos más información. Vemos. Para empezar. Aquí. Una de estas. Modo de asesinato. Culto. Culto. Al norte de Tera. No estoy cuarentena. Este vamos. Vamos a pasar. Bueno. Pues. Perfecto. Tenemos otro más. Vamos a hacer la misión. Vamos a cambiar. Porque esto de. Encontrar aquí. Ahora los tíos. Está jodido. Esta. Vamos a hacer. Habla con Mirina. En. Gideon. Que estatua. Far Far Away. Vamos a ver. Vamos a ver. Si podemos. Movernos. Hasta allá. Cerca. No me quedo. ¿Dónde estaba? Aquí. Uf. Si no tengo viaje. Cerca. Toca viajar. Hasta allá. No me quedo. Va a ser un hermoso paseo. ¡Suscríbete! 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 ¡No es la final! ¡Al comandante deja el timón! ¡Descansad! ¡Perfecto! Ya me he llegado. Vamos a subir ahí arriba el aguilucho y dejaremos aquí el directo y el capítulo. Vale, estamos aquí ya. ¡Suscríbete! 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 Tenemos que hablar con mi ruina que está ahí mismo. Pero será en otro momento. Ya sabéis, un buen like, un buen comentario, una suscripción. ¡Sed buenos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!